Me acuerdo con la carta, me parece excelente, con la salvedad de Caomia que hizo el compañero René, que me parece muy importante no negativizar nada en el discurso de la carta y en ese sentido quería enseñar por ahí dos cosas. Una, para reforzar esto, que es que recordemos que alguna vez hicimos campaña negativa, me acuerdo de haber estado caminando por la calle Corriente, lado con el lado con Ricardo, diciendo no a Macri, ¿se acuerdan? No fue, no fue. A varios casi no fue. O sea, las campañas negativas en general no son positivas y creo que tenemos que ser básicamente positivos y eliminar cualquier argumentación de este tipo. Por otro lado, coincido, hace, digamos, falta un año y tenemos una cantidad de candidatos posibles que pueden crecer y que las cosas pueden ir variando coyunturalmente bastante en todo este tiempo. Y por otro lado, señalar un desacuerdo con algunos que dicen que el tema central es la economía. Yo creo que el tema de la economía es colateral y es una herramienta que utilizan todos los que están en contra de este movimiento, pero que básicamente el punto central es otro. Es el que tiene que ver con la política de memoria, verdad y justicia. Y aquí me parece muy acertada la frase que dice que vamos a apoyar a cualquier candidato o al candidato que diga que va a apoyar esta política. ¿Por qué digo esto? La única vez anterior que hablé en esta asamblea fue para recordar esto de esas, ahora, unos dos años, cuando le imputaron a Blakiel, recordando que la posibilidad de que varias de las personas que se han considerado no siempre son dueños de la Argentina durante toda nuestra historia estén con posibilidad de ir a parar con sus huesos a la cárcel no es algo que lo vayan a dejar pasar livianamente. Yo recuerdo una de las más amargas quejas que tenía el general Schwarzkopf allá en Irak cuando lideró la invasión, que era que le costaba conseguir colaboradores iraquíes. Acá nunca les costó conseguir colaboradores. Esos colaboradores que hoy ven la posibilidad de pagar esas deudas que tienen con nuestro país, con nuestra población, son los que más se van a oponer. Por eso digo que la parte económica es simplemente un herramiental y que el punto nodal está en las políticas de memoria, verdad y justicia que debemos apoyar centralmente, justamente. Nada más.